Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Francia venció a Marruecos 2-0 y es el segundo finalista que se disputará la Copa del Mundo el domingo siguiente. ¡Comenzamos! Fue con goles de Teo Hernández y Randall Colomuani como Francia derrotó 2-0 a Marruecos en la semifinal del Mundial de Qatar 2022 y jugará la final el domingo en Luceil ante la Argentina. En tanto, el seleccionado africano de histórica campaña buscará el tercer puesto el sábado frente a Croacia. Y es que no fue nada fácil para Francia ante un Marruecos que se mantuvo firme. Fue un partido de mucho impacto. Y bien, ya están definidos los equipos que van a jugar por la Copa y también los que jugarán por el tercer lugar. Les agradezco mucho su atención. ¡Hasta la próxima!